¿Qué pasa, gentucilla? Seguimos en The Witcher 3. Habíamos encontrado a Jennifer, no mentira, nos encontró ella nosotros. Y habíamos matado a un grifo y habíamos conocido al... Cállate, maldito soldado de mierda. Y habíamos conocido al emperador, este super grande. Y nos han convencido para que trabajemos para él para recuperar a... Una enana. Una enana, de verdad. Pero bueno, tenemos que seguir al chamberlain. Así que vamos a ver a dónde nos lleva, qué nos hace hacer. No puedo hablar con él, vale. Pero puedo ir corriendo. Uf, baja de el freno. No me hace nada, vale. Pues vamos a seguir, supongo que no hay otro remedio. Vamos por ahí, venga. Vamos, no sé qué hace el apagar el fuego, creo que no hace nada. Vale, vale. Luego ya podré dar vueltas, venga, lo he entendido. ¡Ay! Vamos a ir apagando fuegos. ¡Uy! Bajada de frames enorme. Nada, vale. A ver, tengo una cosa que voy a hacer un momento. No, aquí. Opciones. ¿Dónde está? ¿Juego? No. Pantalla, aquí. Gráficos. Voy a quitar esto. Porque esto creo que me está causando muchas bajadas de frames. En el pelo del señor Witcher. A ver, ahora. Ah, mucho mejor. No me da bajada de frames así. Simplemente por los malditos pelos. Vale. Así que vamos a seguir aquí. ¡Oh! Sí, sé algo de este. No sé algo o dos sobre eso. ¿Puedes explicar? No se cambia. No se cambia. Tengo que salir de las cosas. Estar de lado. Luego viene un subvenido urgente. Y un ofreo que no puedo refiero. Enough de eso. ¿Puedo cambiar el tema? Pues sí, ya la vista. Hmm. ¿Por qué le subvenido te? Así que no incluso tú lo sabes. No, pero pregunto que es un contrato ordinario. Uh-huh. Algunos weirbubs. Pero aquí hay nobles. ¿No quiere hablar conmigo? Tampoco. Ninguno quiere hablar conmigo, joder. Venga, vale. Ya pasaremos luego, venga, ya que lo dice. Venga, vamos a seguir. A mí me hablas en mi idioma, joder, que no te entiendo. Ahí hay quien hay sentado. ¿Será la bruja? No sé. Bueno, se abre. Vamos a hablar con las mujeres estas, a ver si tiene algo que decir. Nada, en serio. Si, si, venga, vamos. Vamos a ver si está un poco más deprisa, ya que tengo tanta prisa yo, supuestamente. Vale, esa es la puerta. Vale, gracias. Pues vamos a ver. Vamos a sacarlo todo. No me deja apagarlo. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Pero, escribiré el reporte a mí mismo. Necesito solo preparar un draft limpio. En triplicado. Vamos a sacarlo. Lo que hay aquí. Lo queremos también. Oh, librería aquí también. Otro libro bonito. Vamos a apagar estas. Porque no me fío del fuego aquí. Que es todo de madera. Aquí no sé por qué no sé. Cómo no se quema las cosas aquí. Pero bueno. Vamos a sacarlo este también. Y este también. Hay que sacarlo todo. No parece que se dé cuenta nadie aquí. Tú también vienes conmigo. Y tú también vienes conmigo. No quiero encender esa. Este no parece que quiero ir conmigo. Esto se viene conmigo. Esto se apaga. Vamos. Este viene conmigo. Oh. Me dio. No. Siri. ¿Está realmente vuelta? No hay chance de que se equivale. Mira. Eso es más o menos lo que se ve ahora mismo. O lo que nuestros agentes acercan. Nuestra pequeña hermana ha crecido en una joven mujer. Parece que ya no es tan enana. ¿Qué es eso? Ella ha crecido. Hace años que has entrenado juntos en Caer Morn. Un gran problema ha cambiado. No. No. No un poco. No. No por fin. He. Ahí. No. 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 Como. No. 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 locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but... I thought I'd trick them. Well, guess you were wrong. Hmm. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Amir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods, to the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. Ay. So where's Ciri been seen, exactly? Vamos a ver, vamos a ver. In two places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Sacred handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors, but there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure, she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skelliger. There was a magic explosion there recently. Blue half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in care trolled. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Again, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, alright? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Vale, pues es hora de irse. I guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in Black Velvet. Think so? Well, maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roam the wilderness, talk to Ambassador Vahartre. That's him over there. Vale. And Geralt. I know it's wartime, but try not to be a hero, alright? Just check those leads and come back to me. In one piece. Claro, claro. Y si quiero empezar a matar, ¿qué? I should be waiting. Bueno, pues antes de eso vamos a empezar a explorar esto. Esto es nuestro. Aquí no hay nada. Uh! ¡Eh! ¿Dónde vas? Tú, ven, ven, ven! ¡Sí! Bueno. Bueno, pues nada, se fue. Sí, bueno. Vamos a ver, seguimos investigando esto. Quedamos con esto. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Y... Una carta a Yennefer. ¿Dónde está? ¿No sale? Ah... Ah... Oh, este. Coger todo, venga. Coger todo. Aquí hay una puerta. Ah, aún me quedan por explorar estos. Vale. Y queda este de aquí. Vale, y el embajador, ¿dónde está? Vamos a ver. Este señor de aquí. Vamos a embajar... A embajar, no. A hablar con él, a ver qué dice. Yennefer sugerió que te preguntes sobre los eventos actuales. La guerra y así. Claro. Bien, claro. El embajador debería mantener los secretos de los demás. Si lo deseas, déjame acceder a la mavera. Bueno, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo se va? Quiero decir, aparte del hecho de que el triunfo de Nilfgaard es imminent. Yo creo que esto sea una conversación privada. No, 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 no. Radovid. Lo exigó que me haganlo. I agree. Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snowbound Kestrel Mountains and attacked Kedwen, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Brotherless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. Ah. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools. Particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses. Unprecedented, even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then, Emperor Amir Va Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching? Not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Ah, how are things in Velen? How do things look in Velen? As bad as ever. Perhaps worse. This land never flowed with milk and honey. And now it flows with blood. Armies have swept through it several times. Trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. Mm-hmm. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is. And Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the bloody Baron. Oh. El Baron Sanguinario. Avoid him. No, no, no. No lo vamos a evitar. Iremos a por él, seguro. Novedades en Novigrado. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes. Although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt and the Emperor is here in Vizima at Novigrad's doorstep. Both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance. And scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly. And so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why? It's obvious. Mages, elves, dwarves. In a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as Consul, then as Ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Let's see what's happening there. Nothing. The islanders are fighting something that they don't know. They're fighting everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other. Pillage. Occasionally attack our transports. This is cumbersome. But nothing more. Skellige has always been a footnote to history. And so it will remain. Sounds awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Vale, gracias por tu ayuda. Ha sido un placer. No creo nada nada de esto. Ha! Ha ha! Ha! Ha, ha! 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 pero está en el mismo sitio bueno, vamos a ver que hay aquí cerrado, ah, vale pues por aquí no vamos vamos entonces por donde hemos entrado que era por aquí, si no me equivoco si, oh, cuanta luz no me gusta pues no me gusta pues no me gusta vale, pues inventario vamos a ver queremos ponernos este y este no ahí está muy fuerte y además la armadura las botas de caza armadura y armadura bien estos somos nosotros muy bien ah, vale mucho mejor misión cumplida una audiencia con el emperador perfecto, vamos a ver que tenemos por aquí un aristócrata que no quiere hablar conmigo genial aquí tampoco quiere hablar conmigo pero aquí hay una misión a ver que tiene que decir este hombre jugar al wind venga, vamos a hacer una partida al wind apuesta el 5 vamos a ver utiliza este panel para administrar barajas vale cartas líder vamos a ver vamos a ver vamos a ver todas las cartas que posee se ponen con esta facción de aquí las cartas presentes en la baraja de esta facción aparecen aquí la baraja debe tener mínimo 22 cartas en realidad también debe contar con un máximo de 10 cartas especiales a tu baraja le faltan dos cartas de unear como indica el número rojo vale pues vamos a poner este y este todos, ya que estamos venga porque tampoco nos queda más así que ahora inicia partida vamos a ver que sale mi rival empieza elijo una carta para cambiarla escarcha ah los juegos de cuerpo a cuerpo a uno lo mismo combate a distancia y a distancia tu puta madre la infantería joder, que nombre no? pues vamos a cambiar ah, espera coloco una carta con el mismo nombre para aplicar la fuerza ah pues no ahí ya está comienza la ronda turno del rival un caballero cuerpo a cuerpo vale pues nosotros empezaremos con nuestro caballero cuerpo a cuerpo turno del rival uuuh vamos a poner la arquera turno del rival what? no me digas pues venga a distancia uuuh un 6 a distancia maldita cual es este? vale, mi turno esto que hacía elimina los defectos de todas las cartas de clima vale, no esto hacía a distancia ah, espera mira estos son los míos no? ah este es un traidor creo, lo ha puesto él pero bueno, da igual ah, no puedo vale a ver pues a distancia a distancia a uno pues vamos a poner una de estas porque no me gusta que esa de ahí sea un 6 turno del rival uuuh vale vale, pues voy a hacer otra vez esta ah, no hace nada enserio? mierda pues de momento voy ganando uy, no voy ganando no puedo colocar a este bueno, pues tú quiero con la cara este pero no puedo esto va a hacer que todos pasen a uno entonces yo tendría él tiene 13 bajaría uno tendría 12 y yo tendría mucho menos no gracias pues este, venga vamos a eliminar todos los efectos 18 voy a perder pero muy bien y ahora creo que me acabo de joder más si tu rival ha ganado la ronda ay dios que mal comience la ronda vamos a ver what? como? cerrar ahora me ha cabreado juega conmigo venga venga vamos a ver vamos a ver iniciar la partida tu empiezo yo empiezo joder elige una carta elige una carta para cambiarla a ver esto es niebla asedio va pues entonces de momento de momento no voy a hacer ninguno comienzo la ronda mi turno vamos a empezar con la de asedio y le toca a él joder en serio bueno por lo menos la uso ahora esperemos que no tenga otro ehm pues venga vamos a poner a este son tres vale pues vamos a poner a este de aquí cuerpo a cuerpo 5 vamos a poner a este otro ah no me jodas pues en ese caso cuerpo a cuerpo a uno él tiene 5 yo tengo 7 vale no me no me digas maldito vamos a sacar a este wow pero porque me lo ha quitado no y creo que me ay por dios parece que va a perder otra vez vamos a entrar la ronda la gana como no joder joder que mal por dios que mal se me da esto a ver turno el rival vale iba a usar su habilidad venga pero porque he jugado a otra maldito es porque no tengo más cartas ahhh voy a perder si conseguí la ronda pero creo que no puedo ganarle a este momento creo que no puedo ganarle a este momento eh no se no tengo cartas demasiado buenas vamos a coger esto vamos a irnos por aquí oh espera a ver esta puerta ahora esta abierta no vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah puedo subir bien vamos a subir y 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 Una caja Esta esta cerrada Y esta tambien Entonces aqui no hay nada vale hay jardin Genial pues no vamos a ir por aqui Con beso saltaba vale Vamos a ver que hay por aqui Aqui solo hay cristales rotos Oh No quiere hablar conmigo tampoco Solo queda esa puerta grande no? Ah tengo que ir por ahi igualmente Oh espera aqui que no hay alguien Ay vale no hables conmigo Tu Tampoco pues vamonos fuera Vamonos vamonos Mapa del mundo Vale Aqui Ah vale Para volver al mapa La región en la que te encuentras Pulsa Y Para volver al mapa de una región determinada Situa el cursor sobre dicha región Y pulsa A Vale Tablón de anuncios Aqui hay una isla Puedo ir a algun lado? No 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 tiene pinta de que pueda ir por aca Que muchas islas joder A ver Aqui no puedo ir Esto es el ducado de Toussaint Ah creo que Es donde estaba antes? No estoy seguro No tiene pinta Pero tampoco veo Forma de ir aqui Así que Ay Viaje rápido Y Huerto blanco Ah Aqui es donde estaba yo antes Aqui es donde tenia yo mis misiones Lugar sin descubrir Ah Vale Tesoro protegido Vale Aqui me faltan cosas por descubrir Pero de momento vamos a seguir A ver a novi grado No puedo teleportarme tampoco No puedo teleportarme tampoco Ah espera Árbol ahorcado Esto es un novi grado Y esto? Belen Ah es el mismo sirio Esto es el mismo sirio entonces Novi grado y Belen Y si aqui arriba tenemos que caer Morden Pero no puedo teleportarme tampoco Barco Ah puedo cruzar aguas Vale pues Vamos a hacer asi Y vamos a ir aqui Belen Y Y Y S Bueno Parece que tenemos que encontrarla por aqui O por lo menos algunas pistas. Belén, norte de Temeria, cinco días después. ¡Cinco días! ¡Madre mía! Viaje rápido como que no tan rápido, ¿eh? ¡Oh, mira! Esos no creo que estén tan vivos ya. Un árbol de cuerpos. No, lo queremos omitir. Vamos a ver qué pasa aquí. Y aún tengo aquí el... la cabeza del grifo. ¡Joder! Gracias por adquirir la expansión de Hearts of Stone. Se ha cambiado la misión de seguimiento actual por la primera misión de Hearts of Stone, aunque te recomendamos que solo la empieces si tu nivel de personal es 30 como mínimo. ¡No, no, 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 no! Cuando juegues la expansión de Hearts of Stone puedes encontrarte con un encantador que se identifica en el mapa con el icono tal. Este nuevo artesano único en su especialidad procede de tierras lejanas y puede usar sus conocimientos esotéricos para mejorar considerablemente tu equipo. ¿Vale? Bienvenido a la expresión Blood and Wine. En este modo, todas las misiones de la trama principal siguen estando disponibles. Para comenzar con la misión Blood and Wine, primero debes completar la misión Proteta bajo presión. ¿Vale? ¿Algo más? Pero no queremos esto. No, 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 no. Queremos la misión principal del juego. Misiones. ¿Algunas misiones podrían ser demasiado difíciles para ti en un todo momento? Sí, exacto, porque pone 32, no las queremos. Conexiones varianas. Veo la posada de la encrucijada. Que esto también está por aquí. El mapa, perdón. Ahí, mapa del mundo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, esto está aquí. Vale. Misiones. Esto es demasiado aún. Tras los pasos de Ciri. Esto es lo que queremos. Mapa del mundo. Y aquí... ¿A dónde hay que ir? Porque yo estoy en Belén, ¿no? Sí. Entonces... Si estoy en Belén, ¿por qué no se me marca? Supongo que porque tengo que hacer misiones primero. A ver, ¿y si hago si estaba en Novengrado? No, de momento yo debería ir a... A ver, queremos esto. Queremos que en Belén, vale. Tabla de anuncios. Misiones. Pues, a ver. Vale, tengo que hablar con la conexión primero. Eso. Vamos allá. ¿Perros salvajes? Vamos a por ellos. Vamos. Oh, todos muertos. ¿Se llaman críticos? ¿O cómo? Bueno, sebo de perro. Carne de perro. Sebo de perro. Sebo de perro. Todos muertos, todos muertos. Todo lo que suba experiencia es bueno. Y aparte hay una planta aquí. Muy bien. Caballo, caballo, ven aquí. Se arrojan y ya ven conmigo. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No, tú tampoco. Guarda eso, venga. Ven aquí. ¡Ay! Que hay que montar. ¡Que no! ¡Venga! ¡Ay! Primero vamos a ver un momento esto. Una torre aquí. A ver qué es. Vale, es una emparadiza. Y no veo qué hay detrás. Así que vamos a ignorarlo. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Un par de cuervos ahí. ¡Venga, Roach! ¡Oh! ¿Eso qué es? A ver qué dice este. Ah, sacerdote del fuego eterno. Estos son parecidos a los de... ...Hodetronos. Necrophages defile those not already rotting in mass graves. This is not right. That's to be my good deed for the day. A handsomely profitable one, I might add. I know your kind don't work for free. Venga, vale. Lo dejo. All right. I'll take care of it. This will count amongst your merits. The more good one works in life, the more hallowed things are. Yes, splendid. Here are the holy oils. Dash generously and set alight, understood? I wish it to flare up to the sky. For the glory of the eternal fire and all that. Yes, yes, vale. Very good. Once I've incinerated the bodies, where will I find you? I shall be near the bridge to Novigrad. I shall be near the bridge to the sky. Watch where you stay. Callate. Go, go. Move it. Vamos a seguir por aquí. Tenemos que ir al puente igualmente. Bueno, a la posada. Vamos a llegar hasta ahí. Hasta aquí al lado creo. Vamos a llegar hasta ahí. Come on, quick, unbind me. Unbind me before the next ones come. Venga, a ver. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, that's you and me chat. Ah, vale, pues hablemos. I don't know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Mariborz Division. Long way from your army. My army don't exist no more. Black one smashed it a bit. I scarped off into the woods just before they happened. Join a group of refugees. F***ing bursting with patriotism they were. As soon as they learned that I had abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drown. Pues muy bien, te lo mereces. Ah, pero venga, te desataré. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. Quizá debería haber hecho eso, cabrón. I'd like to thank you somehow, but I'm not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Joder, no me deja, pues nada. A ver, caballito, ven aquí. Vamos, caballito, que hay que ir por aquí. No sé por qué sigo con la maldita cabeza del grifo aquí colgada, pero bueno. Oh, por abajo. Oh, ¿esos son más sumergidos? Parece que sí. No es bueno. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Vienes o qué? Oh. Eh, 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 cuidado. Wow. ¿Alguno más? Eh, ahí queda otro. Vamos. Vamos a matar a este también. ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! Eh... Eso, zumo de manzana. Joder, a ver si me mata. Dale, esto. Vamos a recoger lo que me han dejado. ¡Uy! Aquí viene la flor. Este no me deja. Este, flores. Sardinilla, aquí. Uy, ¿qué ha pasado? Uy, se me ha parado la pantalla un momento, no sé por qué. Creía que se me ha parado el juego. Bueno, a ver, ¿dónde está? Sardinilla, ven aquí. Venga, sube. A ver. Ahora quiero saber un momento. No. Si yo tengo que ir... Ah, tengo que dar la vuelta, vale. Ok. Entonces tiene sentido. Vamos corriendo. Parece que hay muchos bichos por aquí. Vale, aquí está la posada. ¡Uy! ¿Qué era eso? Que había muchas cosas rojas. Lo he visto hace un momento. Ahí hay lobos. Vamos. Vamos a entrar aquí. Y tenemos que llegar aquí. Bien. Vamos a ver qué tienen que decir aquí dentro. A ver, tenemos al tabernero. Vamos a hablar con el tabernero. Looking for a man, goes by Hendrick. What you want with him? Wanna talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Oh, alguien ha cabalgado. O varios. Por lo que parece. A ver, esperas visita. Uuuh, soldados. Uuuh, soldados. What's the point of having two swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You're a fucking death. I'm going to say who you are. Or do I need to elusion your tongue with my knife? Oh, ¿qué hago? Atrás o moriréis, soy un brujo. ¿Os apetece un trago? Soy un brujo. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters. The other, for humans. Only got one prick though, in case you're wondering about that too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepros, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. He's got the stench of corpses on him. Pues eso somos nosotros, malditos. If you want to rest, come with me. Or the bench you can use. Vamos a descansar. Vamos a hablar. ¿Quiero hablar con vosotros? ¡Maldito bandido! A mí no me lo haciles, eh. ¡Oh! Muélete ya, joder. Así me gusta. Vamos a ver, coger todo lo que tienen. Malditos bandidos. A mí no me toquéis. Eh, aquí solo hay tres. ¿No eran cuatro? ¿No eran cuatro? Creo que eso está muerto. ¡Oh! ¿Qué he hecho con tus... ¡Oh! 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 Ven! ¿No te crees muy fuerte? Creo que te acabas de perder la cabeza, tío. Un muslo de pollasado me has dado, tío. ¡Oh! A ver, ¿dónde está el posadero? Vamos, tabernero. Vamos a hablar contigo. ¿Tienes alguna idea de lo que el baron hará cuando aprende de esta cocina? ¡El pueblo! ¡Pues muy bien! ¡Ah! ¡Me da igual! A ver, ¿qué sabe sobre Hendrik? ¿Oh? Oddfellow. Arroyed from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. ¡Oh! Ah, ¿sí? Pues yo lo siento, yo tengo que salir Si hay más hombres del balón ahí fuera Hay que salir a por ellos, ¿no? Vamos a ver un momento Oh, mierda Vamos a ver, antes de que entre ese Ah, no puedo guardar, vale Ah, habrá que pelear contra ese ¿Qué? Ah, quiere pelear este Oh, mierda ¡Aquí, por qué! ¡Señor! ¡No puedo guardar! ¡Para! ¡No puedo guardar! ¡No puedo guardar! ¡Venga, ven! Creo que has muerto. Creo que has muerto. ¡Caballos, caballos! ¡Ya, coño! A ver, déjame explorar a este. A ver qué tiene. Ahí está. A ver qué tiene. ¡Otro espadón! ¡Bien! ¡Tú, caballo! ¿No has podido atacar a los caballos? Bueno, pues nada. Tranquilitos ya, ¿vale? A ver, tú, ven aquí. Bien, perfecto. Más cositas. Este es mi caballo. ¿Alguno más que quiera problemas? No, ya creía yo que no. ¿Qué hace? Hay un bastón aquí fuera. A ver, ¿de dónde viene el ladrón San Pedro. A ver, ¿de dónde viene el ladrón San Pedro? Sí, mucha prisa. a ver hace cuánto está por aquí but from other parts folks I deserted along with his company so they took the old lord castle and the back reckon once the blackness feels sure they all the land the lake vale a ver adiós thanks very well a ver aquí había alguien más con el que hablar bruno no quieres hablar conmigo vale ah la puerta atrás sí muy bien ya no quedan enemigos por aquí ah puedo subirme a cualquier caballo genial quedará algún enemigo por aquí no creo creo que me desecho de todos los hombres hermano aquí hay alguien hay cosas que explorar vamos vamos espada de dorian oh dorian gray a ver va botón equivocado otra vez a ver inventario muchas espadas aquí esta es más fuerte que la mía esta también a ver si me equipo esto ah es muy pequeña no me gusta menos 10 más 4 espada de berén esta es más floja esta es más floja esta es más floja esta es más floja esta es más fuerte y la de dorian es más floja también pues me voy a quedar con esta digo yo y aquí este es más flojo también pues nada consumibles a ver esto carne cruda vamos a ponerle ahí y el pescado deshidratado no aquí a ver algo que dé un poco de vida ahora pasas y frutos secos nada pues este mismo ahí venga perfecto muy bien vamos a ver qué va a salir por aquí una llama nada nada interesante aquí bueno pues nada hemos matado un par de hombres y tenemos que dirigirnos a al otro lado de esto aquí aquí es donde tenemos que ir muy bien a ver súbete el caballito cállate venga sigue caminando y bueno yo creo que antes de seguir por aquí vamos a dejar el vídeo aquí por esta vez y vamos a ver qué tal en el siguiente vamos a visitar a nuestro contacto y a ver si nos acercamos un poco a la información de siri así que es bastante tarde aquí hace muchísimo calor si creo que son par de buenas razones para dejarlo aquí hemos hecho un poco de combate tenemos espadas las venderemos para sacar oro en el siguiente vídeo así que nada espero que os haya gustado hasta luego gentucilla vamos a ver vamos a ver